Pues vamos a por el duelón de Valdebebas Vamos a ir Y salimos A la distancia del sprint Del duelón De Valdebebas A la distancia del sprint 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 que se me ha atragantado todo lo que ha querido y más, menos mal que eso había que pasar una vez. En la bici me he encontrado bien, he ido remontando y he encontrado un grupito a última hora que iba bien porque iba un equipo de estos de relevos iba tirando y bueno, he aprovechado para poner más ruedas y guardar un poco de fuerza, si la última carrera a pie me he encontrado mejor que la primera porque el recorrido era un poquito más suave, pero vamos, en general las carreras a pie, fatal. Hay que perder peso y seguir estrenando, así que es lo que toca. Así que nada, hasta la próxima.